Ya no sonríe más, se arregla toda Si va a la discoteca siempre baila sola Y a todos les da igual, no sigue moda Se prende como fuego, chica rompedora Ay, 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 quiero bailar contigo Marte a todas horas Ay, 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 buena bailar conmigo Tú no bailes sola Ay, 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 quiero bailar contigo Marte a todas horas Ay, 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 buena bailar conmigo Tú no bailes sola Enfadada con todo en la vida, no valora que el tiempo decida Si la mira se vira y pierde el sentido en la salida Exhaustada, evasivas, cansada de mentiras, no quiere bailar más Princesa de mis sueños, se ve tan mona, dime quién te hizo daño Várate tan sola, quién quiso utilizarte, robarte toda Corazón inocente de tu mala hora ¡Electrolantido! Ay, 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 y ay, 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 quiero bailar contigo más de a todas horas Ay, 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 y ay, 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 buena bailar conmigo, no bailes sola Ay, 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 y ay, 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 quiero bailar contigo más de a todas horas Ay, 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 buena bailar conmigo, no bailes sola Ay, 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 y ay, 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 quiero bailar contigo más de a todas horas Ay, 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 buena bailar conmigo, no bailes sola Ay, 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 y ay, 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 quiero bailar contigo más de a todas horas Ay, 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 buena bailar conmigo, no bailes sola Ay, 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 ay ¡Suscríbete! 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 Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah A far l'amore cominci a tu A far l'amore cominci a tu Se lui ti porta su un letto vuoto Il vuoto d'aglio non ti entro a lui Fagli vedere che non è un gioco Fa ricapire quello che vuoi A far l'amore cominci a tu 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 Che se si attacca con il sentimento E se si attacca con il sentimento Porta l'impunto ad un cielo blu Le sue paure di quel momento Le fa scoppiare soltanto tu A far l'amore cominci a 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 tu ¡Gracias!